Señoras y señores, esta es la séptima categoría del torneo de Roland Garros y se enfrentan Cristian Barrios con Néstor Cantesano aquí Cristian de celeste y blanco tiene un pequeño plano aquí, lo vemos de color gris y remera blanca a Néstor Cantesano la cancha 2 de Pascotenís cuando esta primera ronda, un durísimo partido de dos estilos distintos, de juego, mucha entrega física mucho resto para Cristian y riesgos, podemos decir lo que representa el juego de Cantesano que busca, tiene armas pero hay que ver hasta cuánto puede soportar o aguantar la necesidad que propone Cris acaba de ganar su saque acaba de hacer un game más viene de quebrar con lo cual confirma ahora Néstor al servicio recibe Cristian de fondo lo seguimos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 No logra el tanto Néstor, un quiebre rápido y Barrios que está yendo al descanso con muy buen ritmo en esta primera ronda. Un quiebre de por medio y un Néstor muy enojado con su tenis que todavía no puede darle resultados. Dejamos la cancha entonces, lado de bajo tenis para el circuito tenis en el Ferrari.